Es jugador de River que anhela volver, me estoy preparando para volver. Habla Nación River, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. Alex Vigo, ex River Plate y activamente seguido en el Estrella Roja de Colorado, ha manifestado su deseo de volver al club. En una conversación íntima que tuve con Enzo Pérez, recibí un consejo para no repetir los errores del pasado. Alex Vigo llegó a River con muchas expectativas, decidido a ocupar el lugar de Gonzalo Montiel. Si la tarea era desafiante, el lateral derecho venía de una excelente temporada en el Colón de Santa Fe. La convocatoria de Marcelo Gallardo fue decisiva en ese momento, mientras River y Boca se disputaban su fichaje. Sin embargo, Vigo no lograba consolidarse en el equipo y tuve que buscar nuevas oportunidades. Tras pasar un año cedido en Independiente, donde nunca llegó al nivel deseado, Alex Vigo acabó jugando cedido en el Estrella de Belgrado. Allí en el suelo encontré los minutos de partido que buscaba, pero también tuve el privilegio de marcar un gol en el derbi de fútbol serbio. A pesar del buen desempeño desde su llegada, su objetivo sigue siendo claro, volver a vestir la camiseta de River en algún momento. Mi deseo es tener una oportunidad más en River. Quiero ganar en River, jugar y demostrar lo que fui en Colón. En su momento me preparé física y mentalmente para esta oportunidad, pero no llegó y me tuve que ir, admitió el lateral derecho en una entrevista con TNT Sports. Al hacer una autocrítica, reconoció, creo que mi error fue tener tanta admiración por los jugadores y el entrenador que estaba ahí, que rápidamente me afectó mentalmente, traté de evitar cualquier error y, de hecho, debería haber disfrutado de otra manera esa experiencia, admitió. Me estoy preparando si tengo la oportunidad de volver, para no cometer los mismos errores que cometí, agregó el defensa. Además, se centró en los cargos y la presión que se impuso a sí mismo, me dio pena por no poder cometer errores, pero la verdad es que el fútbol en sí lleva a cometer errores y mejorar esos errores. Ya está. Acabé jugando conmigo mismo contra el tiempo. Afortunadamente logré superarlo para no volver a pasar por lo mismo en el futuro, concluyó Vigo. La conmovedora conversación con Enzo Pérez Aunque su paso por River no fue fácil, Alex Vigo guarda los mejores recuerdos, en especial de Enzo Pérez, capitán del equipo. Enzo fue una de las personas que más le ayudó cuando decidió dejar el club, Enzo es una gran persona. El día que tuve que dejar el río, me sentí mal. Gracias. 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 Gracias.